Los que le van a pagar las deudas a Gustavo Petro, columna de Andrés Villota. Según un estudio hecho por Edelman, los tres mayores temores de los colombianos en el año 2022 eran quedarse sin trabajo, el cambio climático y perder sus libertades como ciudadanos. Paradójicamente, ese mismo año, a pesar de todos sus miedos, los colombianos escogieron como su presidente a un psicópata paramilitar comunista, definición de guerrillero del M-19 que los está dejando sin trabajo y que les está quitando todas sus libertades. La estafa del cambio climático, Gustavo Petro la usa para robar a los tenedores de la deuda pública colombiana, diciéndoles que no les va a pagar y que va a usar su plata, la de los inversionistas, mejor, para lo del clima o para lo del fenómeno del niño. Una ola de incendios forestales al parecer provocados para poder justificar alzas desproporcionadas en el costo de la energía para todos los colombianos, y de paso obtener unas facultades especiales que le dan una licencia temporal de dictador. Dietrich Bonhoeffer elaboró la teoría de la estupidez para tratar de explicar la razón por la que la sociedad alemana tan evolucionada, con tan alto nivel de escolaridad y alto grado de civilización había escogido como su líder a Adolf Hitler, un psicopata chafarote comunista. La teoría de Bonhoeffer puede explicar también la razón por la que una sociedad que le teme a quedarse sin empleo y le tiene pavor a perder su libertad es decir, escoger como su presidenta Gustavo Petro que, por ser comunista, su modelo de gobierno destruye el empleo y limita el ejercicio de las libertades en medio de una dictadura del proletariado sin proletarios. Un estúpido es peor que un malvado, decían Bonhoeffer. El miedo al clima lo podría explicar mejor, el concepto de la generación idiota de Agustín Laje. Solo unos idiotas pueden sentir temor porque se van a ahogar en el agua fría de los polos cuando se derritan por culpa de los grafiteros que usan pintura y desodorante en aerosol. Solo unos idiotas pueden creer que respirar o tener un hijo, sembrar papas o sembrar mangos, o los excrementos de un ser humano vegano o los excrementos de una vaca, van a acabar con la vida en el planeta por culpa de un cataclismo climático. Solo unos idiotas pueden preferir morirse de hambre antes que desobedecer lo que les dice Greta. Solo un montón de idiotas pueden creer que el petróleo y el carbón son fósiles de dinosaurio y que por eso, si trabajan y producen y hacen una fábrica o un puente o un puerto, no van a poder volver a tomar agua. Y les toca tomar gasolina cuando tengan sed. Gracias a tanta estupidez y idiotas, los líderes supremos del petrismo entendieron que la sociedad colombiana contemporánea es la sociedad perfecta para robarla, saquearla e imponer su esquema de dominación, sin reparos y sin resistencia. Los artistas, los profesores novatos y todos los que son utilizados como fachada para lavar activos a través de las redes sociales, son instrumentalizados para someter a la sociedad colombiana mediante sus comentarios, análisis y opiniones, que carecen de rigurosidad académica o de conocimiento alguno sobre el tema tratado. Conocimiento que no es necesario porque su audiencia está integrada por los colombianos que son más ignorantes que un actor o un comunicador social primíparo o un profesor de solfeo, o un tuitero o un youtuber. Son personas tan básicas que hablan más su lengua materna, dicen todes y tienen serios problemas con el uso de los pronombres. Están bajo el coeficiente intelectual de su audiencia que, los que votaron por Joe Biden, por Gabriel Boring, por Sergio Massa, por Gustavo Petro o por Pedro Sánchez, consideran como intelectuales a los actores. Los actores, unas personas que no necesitan pensar porque su actividad se limita a hacer todo lo que les dice que haga, un director, y a repetir un libreto que además se lo dicta un apuntador. Se identifican con los actores porque ellos tampoco necesitan pensar para recibir un subsidio, no tienen un criterio informado y solo repiten lo que les dicen que tienen que repetir. Los portentos de sabiduría del microcosmos intelectual petrista como María Fernanda Carrascal, Adnet Skaf o Laura Sarabia. Todo lo que repiten lo repiten en nombre de la diversidad, la inclusión, la equidad y la justicia social para, según ellos, evitar el discurso del odio y fomentar la corrección política, logrando brindarse de cuestionamientos, de burlas y de ser tratados por sus familiares y amigos como unos perfectos estúpidos o unos perfectos idiotas. Los académicos que, con la mejor voluntad, se acercaron a colaborar en el gobierno del cambio, fueron desplazados por el petrismo radical que desprecia el conocimiento, dejando a sus profesores en el peor de los mundos porque hoy son percibidos como cómplices de un gobierno corrupto que les hizo perder el respeto y la admiración que le tenían sus alumnos. No tener sentido común, no tener criterio, no pensar y no razonar, hace que la violencia sea la única herramienta que pueden usar, ante la carencia total de argumentos. La agresividad mostrada por los petristas en los diferentes estamentos de la sociedad colombiana es una muestra de los enormes vacíos cognitivos que presenta. La tropelía, la actitud pendenciera, la violencia de los congresistas que pertenecen a la bancada de gobierno, en contra de la oposición, en la versión de salón del salvajismo y de la barbarie con la que imponen sus ideas en la calle, los trogloritas a los que me refiero. A uno de esos salvajes le premiaron su accionar violento dándole un cargo en el alto gobierno del régimen de Gustavo Petro. No es una coincidencia que, desde la llegada de Petro a la casa de Nariño, las masacres de jóvenes aumentaron de manera exponencial en medio de una vorágine de muerte en Colombia, que hoy es percibida en el mundo como una nación dirigida por un asesino comunista que la está hundiendo. Aman a la inteligencia artificial porque eso les asegura que jamás van a tener que pensar. Y Petro ama a la inteligencia artificial porque sustituyen la capacidad de razonar de los colombianos, lo que les permite bestializar varias veces al día sin recibir cuestionamientos incómodos. Esa masa vario pinta de ignorantes, de inútiles, de incapaces, de incompetentes, de vagos, de pocas luchas y de resentidos sociales, aunque ellos no lo sepan y jamás lo entiendan, van a ser los encargados de pagar en el futuro las múltiples deudas que está dejando Gustavo Petro y su señora esposa. Lo inaldito del asunto es que los grandes administradores de portafolios de inversión tampoco lo sepan y no lo entiendan. El aumento en la demanda de títulos de deuda pública colombiana es incomprensible e insensato. En el cumplimiento de su deber, fiduciario deberían buscar alternativas que no presenten riesgo de depau en el largo plazo. ¿Cómo le siguen prestando plata a Colombia? Si los encargados de trabajar para pagar la deuda son teguas que no trabajan, no producen y su única ambición en la vida es que leen un me gusta a sus publicaciones en las redes sociales. Miopes, los que están vendiendo dólares americanos y cambiándolos por pesos colombianos, presionando el precio del dólar a la baja. Algunos supongo estar especulando y le están apostando a que cuando capturen a Gustavo Petro, el precio del dólar se va a disparar, o están esperando a que vuelva el presidente Donald Trump a la Casa Blanca y el dólar recupere su valor. Increíble que también existan banqueros que no le prestan plata a los empresarios y prefieren prestarle plata al Estado colombiano para que le pague el sueldo a Roy Barreras, a Alfonso Prada, a Cielo Ruzinque o a Laura Sarabia. Tal vez por eso el sector financiero colombiano está presentando números rojos. Es muy poco probable que, después de 20 o 30 años, los que eligieron a Gustavo Petro tengan la capacidad para pagar las deudas dejadas por su líder supremo. Muy seguramente Colombia va a entrar en default.